La Secretaría de Salud alerta que los casos con signos de alarma y graves se están presentando en jóvenes a partir de los 15 años, explica el director de Salud Pública de la Secretaría de Salud, Roberto Carlos Rivera Ávila. Entonces son adultos jóvenes que todavía están en la escuela, entre los 15 hasta los 19, digamos, los 20 y tantos, y el resto es población en edad productiva. Bueno, entonces el riesgo es de que se nos enferme una gran cantidad de población y que se vean afectadas las actividades escolares y económicas. La otra también es que, pues bueno, estamos viendo que puede haber personas que ya se enfermaron previamente de dengue y que tengamos el riesgo de más casos en este grupo etario de dengue con signos de alarma o de dengue grave y que requieran hospitalización. Además, con la llegada a este año de un serotipo que no había en Jalisco, el 3, el riesgo de casos de reinfección en personas que anteriormente ya habían enfermado incrementa. El funcionario reiteró la importancia de acudir ante cualquier sospecha de dengue a consulta en los centros de salud o unidades médicas, ya que los especialistas determinan a quiénes se les harán pruebas para confirmar el diagnóstico. Los síntomas de alarma son vómito persistente, dolor abdominal intenso, somnolencia, alteraciones de la conciencia, fiebre que no baja, entre otros. Cabe recordar que Jalisco sigue en el primer lugar por número de enfermos del país, sumando 8.436 casos y una muerte. Esta semana se confirmaron 842 nuevos casos. El 70% de los enfermos confirmados corresponden a Guadalajara, Tlaquepaque, Zapopan y Tonala. La dependencia informa que la semana del 14 al 18 de octubre trabajarán en las colonias Agua Fría, Lomas de Tabachines, Colinas de Tabachines, Balcones de la Cantera, Lomas del Camichín, Loma Dorada, Jalisco 1, 2 y 3, Loma Bonita, Basilio Vadillo, Nueva Santa María, Francisco y Madero, Terralta, Miravalle, El Tapatío, Rancho Nuevo, Echeverría, Autocinema, La Esperanza, Balcones de Oblatos, Talpita y Blanco y Cuellar. Para UDGTV, Canal 44, Rocío López Fonseca. ¡Gracias! ¡Gracias!